¿Qué un día? Y eché a correr Y no sé dónde estabas Solamente escapaba otra vez Amor mío, no estoy bien La obsesión me atrapaba Y sin entender nada Volví a beber Volví a caer Frases de madrugada Mi vida atropellada ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya no me importa nada Perdido en la jugada Sentí caer Sentí caer Mi corazón callaba Mi mente está nublada Por este extraño querer La ansiedad regresaba Y de mí se adueñaba Ya nada puedo hacer Y nada va bien Y nada va bien Y nada va bien Y nada va bien ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias La staringétבׂ ¿Qué puedo hacer? La mantequilla Sigue 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 Sin Su ¿Qué sebelumente Luz En Sigue La Vamos Gracias.